como que se llama el negocio el buen sazón como tú te vende como como te promociona tu mismo el buen servicio y el buen sazón qué tiempo tiene el negocio alrededor de tres años aquí se come bueno y barato todo tipo de comida que yo ya dominicana cuánto cuesta el plato del día 125 125 rodando con el bula 125 pesos el plato del día aquí en el comedor el buen sazón al cruzar puente de en villafrancica te quiere probar lo que pasa por aquí cuál es su nombre a donde wilmer que vuelve le va a dar mejor trato diga que lo mandó el buda para que venga a degustar de ese rico moral que se encuentra ahí así que seguimos transmitiendo hablamos ahorita pura vida que yo ahora voy a comer bye 125 pesos de sabor rodando con el buda siempre dando los datos de la república americana desde 500 años historia seguimos transmitiendo que voy a comer aquí donde se elabora esa gran comida que lo vamos a gustar ahora en villa francica en el buen sazón no tenga miedo villa francica como el buen sazón de pata que no importa que nadie lo va a matar todo a comer bueno bonito y barato así que seguimos transmitiendo que le voy a dar a esto que está aquí me lo voy a compenetrar con ese platico ahora transmitiendo era san martín rodando con mi primo santo domingo república dominicana nos acabamos de comer un manhal por 125 pesos dominicanos que serían 2 dólares y un menudo se puede se puede se puede se puede próximamente vengo con el reto de los 20 dólares para una persona comer el día entero transportarse y todo 20 dólares mil 100 pesos dominicanos vamos a ver qué se hace con eso estamos aquí esta es la cerca de la duarte con parís que ya famosa llena de tiendas de todo tipo de vendedores aquí se compra de todo hasta el cepillo de dientes de hitler se consigue por aquí así que seguimos transmitiendo la república en vivo con el muda pura vida hablamos ahorita